Hola a todos, hoy vamos a hacer unos mulos de pollo con una guarnición de calabacín y una salsa de pepino. Como vamos a utilizar la piel de las dos verduras, los he puesto aquí en esta cacerola, en este recipiente con agua, los he tenido con una gota de lejía unos 20 minutos o por ahí. Y ahora vamos a proceder a lavar muy bien el pepino y el calabacín. Las lavamos las dos cosas con abundante agua. Hoy estoy, que no sé lo que digo, no sé si esto me ha bajado la atención porque no estoy borracho. Bueno, a lo que vamos, que lavamos bien las dos verduras con abundante agua después de haberlas tenido en el recipiente unos 20 minutos con las dos gotas de lejía. Llega un hombre que es del sur y lo habla todo con la zeta. Bien, ya que hemos lavado las dos verduras, vamos a coger el pepino, le vamos a cortar el culo, que es por donde dicen que amarga, y otro poco por la cabeza. Vamos a proceder a rallar el pepino en el rallador. Bueno, ya que hemos rallado el pepino, vamos a cortar el calabacín en tres o cuatro trozos y lo vamos a partir por la mitad y vamos a hacer como si fueran rodajitas. Vamos a cortar el pepino de patatas, para desharinarlo y freírlo. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer la salsa. Ya he estruado un poco el pepino para quitar el agua, pero vamos a seguir estruándolo antes de echar la batidora, puesto que lo vamos a batir ya que va a ser un falso alioli para untar en la carne. Se puede hacer la salsa tal y como está rallado o se puede triturar. Nosotros la vamos a triturar para luego poderla untar en la carne como si fuera alioli. Quitamos el agua al pepino y vamos a echarle un diente de ajo, si es grande o dos, es verdad, déjalo. Dos dientes de ajo pelados, si son pequeños, si es grande uno, más o menos lo que os guste el ajo y si os gusta le quitáis el tallo del centro también, si no queráis que nos gusta así. Le echamos un poquitín de sal, un poquitín de pimienta molida, un poquitín de pimienta molida y un poquitín de eneldo, se le echa eneldo, albahaca y hay incluso quien no le echa nada y simplemente le echa o menta, dice mi cariño, pero mi cariño no he encontrado la menta hoy. Y un chorroncito muy pequeño, unas gotas de aceite de oliva. Y el otro componente que nos falta es un yogur griego, le vamos a añadir un yogur griego. Y ya tendríamos todos los componentes de la salsa. Aquí no hay ecoli, aquí hay coli, hay coli, que es una aplicación de mac. Todo esto lo vamos a triturar muy bien. Ya tenemos la salsa hecha, la vamos a echar en un recipiente más pequeño, para luego poderla dispensar sobre la carne. Vamos a ver cómo ha quedado esto. Tremendo. Estas alzas de pepino con el yogur griego tienen un nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. Salchiqui. ¿Cómo? Salchiqui. ¿Cómo? Salchiqui. Bueno, dilo tú fuerte que yo no sé. Salchiqui. Pues eso es lo que ha dicho mi mujer. Bueno, vamos a poner los dos muslos de pollo de huesado en la plancha, para que se vayan haciendo mientras vamos friendo el calabacín y eso. Yo lo he puesto en la plancha, puesto que son bastante grandes, los dos no me caben en una sartén. Pero si no, en una sartén vieja, cualquier sartén que tengáis en la hornilla se puede ir haciendo perfectamente. Ahora vamos a pasar al calabacín, que lo vamos a harinar un poco. Como habéis visto, lo hemos cortado como si fueran patatas de frío. En láminas pequeñas, lo que pasa es que el calabacín era muy grande y han salido las láminas bastante grandes. El aceite está todavía frío. Pues bien, lo he dicho, lo vamos harinando y freyendo en la sartén, con aceite de oliva. Voy a vigilar el pollo que no se nos queme. Bueno, pues nada, este sería el resultado de los muslos de pollo de huesado con calabacín, y salsa de pepino. ¿Hay algo más sano que esto? Yo creo que no.